Breves delegacionales La delegación Iztapalapa decomisó 56 kilogramos de medicamentos que se vendían de manera ilegal en Tianguis y locales ubicados en vía pública y fueron enviados al Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos para su destrucción. El órgano administrativo realizó los decomisos en más de 2.000 supervisiones, en las que se retiraron 685 puestos con venta de fármacos durante 2016. Las autoridades informaron que el consumo de este tipo de medicamentos puede generar efectos adversos en la salud, pues algunos están alterados o caducos. Ayer martes se abrió una grieta en uno de los canales de Xochimilco, ubicado en el embarcadero Zacapa Nativitas. Se trata de un boquete de un metro de diámetro por el cual se filtraron millones de litros de agua de los canales por espacio de 10 horas. Varias trajineras y chalupas se quedaron varadas en este lugar. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México descartó que exista algún riesgo para la población y precisó que en coordinación con el sistema de aguas del gobierno capitalino, la delegación Xochimilco y prestadores de servicios colocaron costaleras como dique de contención para evitar que continuara la filtración del agua del canal. La delegación Benito Juárez aseguró que trabaja para convertirse en la demarcación más limpia de la Ciudad de México. Gobierno y vecinos, de manera conjunta, laboran para conseguirlo a través del programa Basura Cero, en el que promueven las 3R, reducir, reciclar y reusar. Cristian Monrach, jefe delegacional, dijo que es fundamental que los vecinos de Benito Juárez sepan que la recolección de basura se realiza de manera óptima. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.